DJ Santiago Molano Llamen a la policía Esto se va a descontrolar Uno Uno Dos Tres Suave Cuatro Cinco Seis Low Siete Ocho Nueve Duro Así me gusta mami Uno Dos Tres Suave Cuatro Cinco Seis Low Siete Ocho Nueve Duro 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 Súbelo Bájalo Pégate y súbelo Bájalo Súbelo Déjale énfasis Jajajajaja Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo me siento a ti en la mía Mami Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan Sin misterio Vienes Vienes de placer Que se acabe el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Deportense a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Juevan sus pupus Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarrate por el pelo Mientras te tiro mi lengua en cero Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen 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 Oye Esta mas dura que un puño loco Cuando la vi pasar me dejo loco Tuve que tirar pa' el de piropo Y es que por poco me quedo tieso Y le pregunté que a donde va con todo eso Porque tanta culpa yo sin freno Baby Baby disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pa' mi sabe mas rico Cuando es ajeno Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mi me gusta yo no te lo niego Si eres de barrio fina baby te encanta el perreo A mi me gusta yo no te lo niego Es más en el dos pa' uno no pide relevo A mi me gusta yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo A ti eso si que no te lo niego Si cocina como camina voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo mo' con to' el peso Cuanto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Tajo Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo El intro intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren en todos los titeris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gariz El DJ por London Booth pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren en todos los titeris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gariz El DJ por London Booth pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el Predator bien elevado Ese culo me tiene emariao ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere El diablo bailando con los titeres Subió una foto al momento Le puse este verde Y si quieres hacer maldades dale atrever Yeah Le gusta darse la buena vida Le gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia es una pervertida Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida Fue una visión y carbon fiber Pa' los Philly traigo el lighter Pa' la baby tengo Jagger Maitel Fuman Sativ y se ponen hyper Yo les tengo en la mira de la night Yo les tengo en la mira de la night Yo les tengo en la lambo Dale vamos al mambo La clope con el tambo Andamos floramos Guayes tío me pedían Las gallas me perrean El amor que ellas querían A lo dan miseria Pide por esa boca que yo me pongo de punzo Lo que llevo pa'l agua rápido el hacerte el console Y a veces tres amigas que ellos tipos están pa'l forzo Sabes que soy un ario Yo no fallo como como son Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblen y me perren a todos los titeris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garris DJ Columbo pero sin dejarla ahí Que todas las diablas Pobre diabla Pobre diabla Pobre diabla Pobre diabla Pobre diabla Que todas las diablas Pobre diabla Pobre diabla Pobre diabla Pobre diabla Se dice que este diabito por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un sentado Pobre diabla Llorando por un pobre diabo Que no te valorizo nunca Que nunca lo has Que es difícil llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizó Que solo te utilizo Y hasta te embarazó Pobre vieja Se dice que se te ha visto por el paypal Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre vieja Llorando por un pobre vieja Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca nunca has explorao Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lao Yo te toco al galete, no soy mal acostumbrao Tu cuerpo y el tornillo siempre ha calamerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no va pa' ningún lao Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama que esa te conviene Estos se quedan en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo Con nadie la tienes Suben los niveles Puedo no caer en tu sube lo que quieres Pongo que con otras no me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es pa' Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las cosas contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada vuelvo es su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejame y espero que acabas de llegar La cama, cama, cama te hizo mojar Lo hacerme otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuidao que vayas a decirlo Que tú mija en vivo Quieres sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y solo dime real que es lo que tú quieres Saben los números y conoce los niveles Ya que te está pa' mi quiero que le llegue Llevame al J, quédate con la Mercedes Tú solo avísame el bien que te va Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo Nosotros estamos sabiendo que solo no habrá control Si tú no vas a parar y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos A ti repito he tenido caso tarde No importemos, no hay cama que no se aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se vegan por todas partes ¿Qué prefieres ser intimida? Vermeja es tu debilidad El que provoca conciencia y altera tu actividad Controla la intensidad de tus fritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Te callas todo lo que pasa En las madrugadas sin nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haga y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el A.P. y con el U.L.O.T. Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres migatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el El que nos pide que las ganas que hayas las matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Y que esto la pose contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada tiempo es su camino Yo no puedo soltar De que se la le baila ahora Pa' soltar un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Vuelve para empezar tú misma la testigo Esto es pa' que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Que es para que seas tú misma la testigo Eso es pa' que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante va y te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se va a la sola Pa' que se va a la baile ahora Pa' soltar un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse contigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido DJ Santiago Mola Ella es una bandolera El tío que estaba soltera Andaba soltera Y resulta cerca en su casal Esperar Ella es regatón Ella es regatón Ella es regatón Ella es regatón Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es regatón Ella es regatón Ella está a la tumba El fin de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el día es la zumba Los regatón es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin IV Fumando marihuana Siempre está por dos cuadros con la hermana Y con la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se van intentando Y de lunes a jueves la unir Y de lunes a domingo en la disco Con el toro ella se vive en la movie Y andando con cantantes las pistas Ella es regatón Ella es regatón Ella está a la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es regatón de la estalla tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los regatón es que la ponen a pelear Ella no quiere novio No quiere novio Quiere vacilar na' más Ella no quiere novio Quiere vacilar na' más No queda nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando Pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Pa' dónde va No quiere novio Quiere vacilar na' más No queda nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando Pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Pa' dónde va Ella, ella Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Que la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda Y a escalar Andan vueltas Andan con su amiga curi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Su cuenta Le perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva Gai Perrea como si no hay un mañana La eva Tiene novio pero es tremenda Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda Y al frente de una me lo guarda Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer no quiero más pelea Co-co-co-co-co lo easy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Así Pégate 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 Easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil El roler me dio el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbre en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tomamos en crisis Iban a 100 pero los paseo en bici Yo soy la D de ustedes, solo son la Yeezy Dímalo, ay, cambiando el flow siento que vuelo El Berni es soltero Siempre ando con prisa, nunca lo espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, pónsela a pesar Hey, sin botella y no hay de más Se me puso traje sin partir la condena Tu baby está soñando con que lo suyo le da Cógelo, Yeezy Pégate, así, déjate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, esto es easy Esto es fácil Pégate, así, déjate, 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 déjate Júgate, Gizt, tómalo Bodeksima, siempreemer, buen cima All right, quisié tener las llaves de míodima Pues encima, pues encima Júgate, Gizt, rápida, buen cima Siempre bitterness,塊 el관, buen cima js y emphasize, await akt Quisié tener las llaves de míodima Buensima 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 Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Pam, 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 pam. Y las textolas son pam, 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 pam. Y a conocer el Frank, 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 Frank. Eh. Aquí lo callamos, le pam, 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 pam. Hey, hey. Pam, pam, pam. Cuando lo saludo etriza mili, no hay J-Cop. Y eso que en el clase no tenía ni tu saque. Hasta los lindos me conocen, dice, hey, bro. Vas a seguir, digo sí, es el J-Cop. Val número uno desde rucha hasta la USA. J-Cop, tenemos las piernas en la medusa. Y Mg, cuando escuchas Karol G, recuerdo, Arré todas las cuchas, empecé picando piedras como pam, pam, pam Mesejón en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena el agarrez suena rato, to, 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 fe Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el azote suena pam, 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 pam Y las pistolas suenan pam, 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 pam Y ahora vamos a ver Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es muy pam, 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 pam Porque tú no te sabes mover Chimbala de este lado, tapara récord, el verdadero remix Ahora dale Ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa Desde que yo salgo a la calle flow con la grasa Y ustedes con su brujo leyendo su taza Que lo que tú dices bellaca Me gusta la colombiana así de berraca Que le den paca, tenemos la paca Y como un pelotero, tú te la sacas Dale con to, que yo vine con to 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 Ahora dale Ah, 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 ah Te fue Ah, 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 ah Pa' ahora dale Ah, 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 ah Te fue Ah, 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 ah Pa' ahora dale Hoy menos lo sabemos ver Quiere a Pechavi y no se va a poder Que traje este ritmo como con los beat Pechavi y no se va a poder Báilalo por obligación Báilalo, queca En la discoteca, cálcalo Yenga, bailalo, queca por favor Queca, en la discoteca, cálcalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!